Aquí TV presenta un boletín informativo En lo que constituye la primera visita de un canciller dominicano a Turquía, República Dominicana y esta nación euroasiática declararon la voluntad de iniciar un fortalecimiento continuado de la relación bilateral en las áreas de inversión, comercio y cooperación cultural y académica en beneficio de ambos países Continúe con nosotros en Aquí TV Canal 16